Hola chicas, soy yo Doña Gregoria, desde aquí, desde un sitio espectacular, vamos a hacer un trabajito que esto va a ser para que nuestra pareja, una vez que esté entaponado y tirado a armar, ya no pueda deshacerse de nuestro lado. Vamos a ver, esto también lo hago para las personas que están en cuestiones de divorcio, para que no se vayan de nuestra casa, todo esto, aquí, con un sitio espectacular, porque el mar da muchos beneficios sobre, ¿qué necesitamos? Un frasquito de cristal con su tapa, la foto de la pareja, en caso de no haber foto, se puede poner nombre y el apellido. Vamos a ver, yo le doy la vueltita a la parejita esta, que vamos a cerrar para siempre su amor, y se le pone un poquito de pétalos de flores, así, tal y como lo están viendo. También se puede hacer un río, pero tiene que ser donde fluya el agua, que el agua sea natural. Si en algún lugar que ustedes no pueden, porque ustedes no están en un sitio que haya mar o río, me lo dicen y yo se los hago. Aquí está la botellita, enfundada, para que nadie separe este amor, para que nadie lo rompa, para que no se vaya de casa. Porque una vez aquí, el mar ya se encargará de hacer su correspondiente trabajo. ¿Vale, chicas? Y después, yo vivo aquí en un mar, que es... Ay, mi madre, que me mata. Yo vivo en un mar aquí que es bastante bravo, porque es la zona norte. Ya tengo preparado el frasquito. Esto es también para cuando está la cosa bastante mal, se tapa aquí, y ya el mar se encarga de no dejarlos ahí. Tapamos bien, por supuesto, esto no es ni plástico ni nada, no va a contaminar el mar, es cristal y corzo. Y una vez que venga la ola, se tira, y el mar, como ustedes podrán ver, se lo va a llevar. ¡Qué maravilla de trabajo! Eso se lo puedo hacer, ¿lo ves? Aquí es un mar, tiene que estar el mar adentro, donde el mar tenga libertad para coger y llevarse el trabajo fuera. Una vez ahí, ahí, ya estamos viendo que el trabajo va cogiendo su dirección perfecta. Esta pareja jamás se podrá separar del lado de nuestra pareja. A la foto, antes de introducirla, le he puesto cascarilla. Ya ustedes saben cómo se hace la cascarilla. La cascarilla con la foto, y si no tienen foto, nombre y el apellido. Y pétalos de rosa. Rosado, también es bueno que le pongan un poquito de perfume dentro del frasco. Ahí lo tienen, que va dirección correcta. Bueno, chicas, se despide doña Gregoria de este sillón fantástico. Y ya os digo, si no tienen mar o río, ya me encargo yo de hacerlo, ¿vale? No tengan ningún miedo, porque esto enseguida va a ser efecto. Es un trabajo que centra a la pareja y la mueve bastante, pero en el sentido al lado nuestro, no para que se vaya con ninguna otra persona. El mar quita cosas malas, pero también nos da cosas buenas. Bueno, chicas, hasta el próximo vídeo, que será hoy en directo. Se despide, que Dios me las bendiga.